Ahora bueno, nos vamos de vuelta con Carlitos para que nos esté platicando todo lo de la noche. Quiero platicar. ¿Qué tal amigos? Carlos Macconi por aquí, tras bastidores en Mira Quién Baila. Y esta gala estuvo llena de invitados, sorpresas, grandes estrellas de la música y de las telenovelas. David Cepeda, tu segunda participación en Mira Quién Baila, la primera vez como invitado, hoy como, pues, invitado. Así es, así es, una gran responsabilidad la que se me ha otorgado, pero al mismo tiempo una noche de telenovela, una noche muy especial. A mí me encantó, yo no vi un solo error de ella, tal vez por el tema de la canción yo le diría a Marjorie, a mí me puedes pedir lo que sea. Eso, eso. Mira Quién Baila es un programa en el que la sorpresa constante, el buen gusto, la buena música, la entrega de los participantes, hacen que sea un gran programa, una gran producción. Estoy muy contento de haber sido parte de Jurado, es algo diferente para mí. Sé lo que es estar del otro lado, he participado en algunas cosas en mi vida y sé la entrega que uno deposita siempre al pararse en un escenario y también a uno le gusta escuchar las cosas buenas. La hermosa X Miss Universe y ahora actriz Zuleika Rivera. Mi amor, boricua como yo, qué cosa guapa. ¿Te animarías a seguir bailando? Bueno, a mí me encantaría, a mí me encantaría, es un gran reto. Ahora mismo Pedro Moreno, que también está conmigo grabando Cosita Linda, tiene uno de los papeles principales dentro de la novela. Obviamente tienen los ensayos diarios aquí de Mira Quién Baila. ¿Apístolo sacrificado que es? Es muy sacrificado, además él tiene familia, tiene dos hijos, yo tengo un hijo también. Entonces yo creo que sí me lanzaría el reto, pero va a ser fuerte, hay que echarle ganas. América Sierra, tuviste a cargo el número de apertura de esta gala de Mira Quién Baila, tremenda responsabilidad. Sí, la verdad muy contenta, muy agradecida con esta invitación y pues qué te puedo decir, muy muy feliz, yo creo que salió todo muy muy padre. ¿No te animas como que a tomarte más en serio el baile? ¿Hacer algunas coreografías de las que están haciendo los artistas de Mira Quién Baila? Híjole, pues yo creo que las que ellos hacen yo creo que definitivamente no, pero claro, pues te transmiten, te transmite toda esa energía, toda esa vibra y pues aquí venimos a bailarles un poquito. Daniela Arenas, ustedes lo ven todos los días en corazón, indomable, exitosísima telenovela que se está transmitiendo por Univisión. Bienvenido nuevamente a Mira Quién Baila. Muchas gracias, aquí muy contento en la gala de novelas. Vamos a apoyar a los artistas que también están invitados como mi paisana Margarita, la diosa de la cumbia, David Cepeda que también viene a cantar su tema, está la hermosísima Blanca Soto, entonces va a ser una gala interesante y espero que no se la pierdan. Me contaron que estás protagonizando un cortometraje que se está produciendo en México por grandes productores muy conocidos, un proyecto muy innovador. ¿Qué nos puede adelantar acerca de ese proyecto? Pues mira, me siento muy orgulloso de ser parte de este proyecto, no solamente con quienes estoy trabajando, que es el señor Nicandro Díaz y Juan Osorio, con todo el respeto de los mejores productores que tiene Televisa, sino por el sentido y el mensaje de este cortometraje. Es una historia de la vida real de un niño con síndrome de Down que su sueño era conocer una grabación de una novela, finalmente le cumplió el sueño a Juan Osorio y al tiempo falleció. Margarita, la diosa de la cumbia, ¿qué tal? No, muy contenta, muy contenta de este hermoso programa. Mira, aquí en Baila, que ha sido todo un éxito en los Estados Unidos, ya se está transmitiendo también en México y ha gustado muchísimo. Muy contenta de pertenecer un pedacito, aquí cantamos con el corazón y esta gente baila con el corazón, está hermoso. De hecho, cantó el tema de la telenovela Corazón Indomable, que también ha sido todo un éxito. ¿Y cómo fue eso de cantarle al señor Manny Manuel? Que tú eres la diosa, pero él es el rey de corazones. Hay hombre, aquí puro grande. ¿Verdad que sí? Sí, no, Manny, bueno, Manny es una persona hermosa, nos conocimos mucho antes de empezar a hacer el programa. Y la verdad es un hombre bien bonito, es un alma bonita. Y entonces estoy muy contenta de haberlo hecho, de haberle cantado mientras él bailaba, porque yo estaba fascinada. Como ya ha sido de esperarse, nosotros en Mira Quién Baila tenemos más estrellas que la Vía Láctea, así como escucharon. Así que usted recuerde sintonizar cada domingo a las 8 o 7 centros por Univisión. El reality show número uno de la familia hispana, Mira Quién Baila. Pues ahora sí va a estar más tranquilo todo.